Muy buenas a todos, soy Alve y aquí os traigo la segunda parte de la colección de Tazos de Matutanos de Pokémon. Así que vamos a comenzar. JV. Vemos aquí a Jujut. Un poco ya descolorido. A Eppon. Stilix. A ver si no enfoca. Vale, Persian. Hay que alejarlos porque Fragator. Bullywain. Otra vez el JVS. Repetido, es que los tengo algunos repetidos. Matchup. Grimer. Estos eran los que llevaban la pegatina encima. Creo. Wisin. Ladian. Sin. Kangaskar. A ver. Vale, enfoca. Estos son los que decía. ¿Ves? Se quitaba la pegatina. Y dentro. Vemos a hombre. Era como una especie de tazos dobles. Jujut. La bonita. Bueno, no que queda de bonita. Porque miren como está por atrás. Ekanz. Fampi. Wipinbel. Repetido. Otra vez. Chikorita. Ahí, a ver. Chikorita. Rydon. Widel. A ver que lo voy a ver que lo ponga bien. Krabi con otras formas, ¿ves? El Krabi. Si veis ahí detrás, ¿ves? Es un eslogro. Jengjar. Otra vez. Vaya el plume. Krabi. Gloom. Squirter. Un poco desgastado. Y más que desgastado. Kilava. Mantine. Rydon. Rydon. ¿Ves? La pegatina de Abra y Firo. Ursanin. Pauleurin. Tazo de cartón. Y Gidmon-chan. Taurus. Si no, sé si podéis apreciarle bien, pero es un Subat. Está bastante desgastado. Midorina. Stilex. Pichy. Estos serán de los que se cambian, ¿ves? A ver, mira. Macho. Macho. A ver. Machoqué. Y Machan. Benusur. Estos de los que se pongan el Kitan. Estos de los que se cambian, Stanley repetido, Blissey, Kofi, el que se cambia de fanpiadonfan, fanpiadonfan, fanpiadonfan. Y detrás hay un remolet. Estos serán los strikeartazos, es decir, que detrás había su pre-evolución. Marlin. Nidorina hembra. Togipi. Ratatá. Starmy. Mewtwo. Y detrás a vista... Estos son los de Attack. Tager Cross. Y Grimer. Y aquí llega la segunda parte de mi colección de tazos. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta luego.